Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina, punto marquera limitada, despacho a toda la región y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Están muy bienvenidos, muy buenas tardes, día martes 19 de diciembre. Iniciamos una nueva edición de este espacio informativo y de noticias, obviamente, de Radio 45 Sur y que se retransmite también luego a través de la radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada. Bueno, la región de Aysén ha tenido una actitud de extrema solidaridad con los compatriotas que viven en Villa Santa Lucía, raíz del aluvión que afectó a esa localidad perteneciente a la comuna de Palena. Esto es Región de los Lagos y varios dispositivos han viajado hasta la Junta y hasta la misma villa para poder coordinar la ayuda que se está brindando a las personas que se han visto afectadas a consecuencia de esta catástrofe. La Ceremia de Salud, Ana María Navarrete, nos detalló algunos antecedentes de la labor que están cumpliendo los equipos de la autoridad sanitaria que se han desplazado hasta la Junta y Villa Santa Lucía a colaborar en esta tragedia. Son bastante complicadas en cuanto a los sanitarios y por lo mismo que estamos presentes con profilaxis, por ejemplo, con la atención para los rescatistas de las vacunas. En este sentido, llevamos dosis de vacunas para antitetánica, también para la hepatitis y la influenza, especialmente para quienes están haciendo labores de rescate. La propia Ceremia de Salud, Ana María Navarrete, se refirió también a las labores que por ley deben realizar frente a este tipo de situaciones donde se expone obviamente la salud de las personas. No hay servicios básicos, no hay agua potable. Y esto fue lo que nos detalló la autoridad sanitaria en torno a la labor que realizan en Villa Santa Lucía. La autoridad sanitaria específicamente debe preocuparse de mantener un abastecimiento de agua potable para la población, evacuación también y disposición discreta de la recolección y disposición de las basuras y la higiene de los alimentos muy importante, dado que en estas condiciones obviamente están sin suministro de agua potable hasta el momento. Las condiciones también sanitarias de los albergues son una parte importante. Nosotros tenemos un albergue habilitado en la localidad de La Junta que funciona para 100 personas y el día de ayer fue con una alta utilización más que nada por justamente los rescatistas y funcionarios que están allá trabajando. Bueno, y siempre en esta actitud solidaria de la región de Aysén para con los habitantes de Villa Santa Lucía, desde la ciudad de Puerto Aysén. Ayer se despachó una nueva avanzada, esta vez con ayuda que ha reunido el cuerpo de bomberos de la ciudad porteña. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Aysén, Luis Ollarzo Cerón, dando cuenta entonces de la maravillosa actitud que ha tenido la comunidad porteña para con los habitantes de Villa Santa Lucía. Entidades tanto públicas como privadas y también con entidades como Bomberos, que es una organización sin fines de lujo que también siempre nos ayuda y nos coopera en lo que son las campañas de recolección de alimentos y todas las campañas que son de prevención y cuidado de nuestra población. Bueno, lo que estamos recolectando, señalaban los habitantes de Santa Lucía, se requería agua, se requiere ropa interior, elementos de higiene para la limpieza y cuidado de las personas, víveres no percibles también se requiere. Bueno, y quien también destacó esta actitud solidaria fue el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Carlos Díaz, quien señaló que desde el sábado han estado pendientes de esta emergencia, contribuyendo con personal que ya se encuentra en Villa Santa Lucía y también ahora despachando todo lo recaudado durante el fin de semana por los habitantes de Puerto Aysén. Se dio la alerta roja, empezó al tiro el Cuerpo de Bomberos a trabajar, las compañías de Puerto Aysén, junto a las brigadas mañiguales también y más mañiguales que también están trabajando en el tema de recolección. Bueno, ya llegamos gran parte y de aquí conversando con el gobernador para que de una vez terminemos este viernes y valorar siempre los bomberos, estamos dispuestos a todo tipo de campaña y también a la comunidad que siempre lo está cooperando cuando bomberos hacen una campaña, no le cabe la menor duda que se le coopera a bomberos, obviamente, y esto va a Santa Lucía. Bien, y de Villa Santa Lucía nos vamos hasta la comuna de Río Ibañez, en la zona lacustre, en el sector sur de la región de Aysén, donde su alcalde, Marcelo Santana, destacó el trabajo realizado por la Oficina de Arquitectura Elemental, que va a realizar una serie de intervenciones y trabajos, particularmente en Villa Cerro Castillo, un villorrio bastante icónico, que es la puerta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, Osman Obreque, quien también se refirió a un tema muy importante, las guirnales, es muy importante que también vengan rotuladas y con la certificación que se exige en nuestro país, caso contrario, se pueden sufrir graves eventos y adversos eventos, como por ejemplo, incendios u otros desperfectos eléctricos, según dijo. Para los usuarios es importante que exijan el sello SEC, que aquí yo les muestro, porque esto les da garantía de que el producto cumplió los protocolos que la legislación chilena considera. El no hacerlo significa un riesgo de incendio o de electrocución. Aquí, en particular, hay que tener también en consideración que además del sello SEC, pregunte siempre al usuario si el producto que está comprando es para la interperie o es para interiores y que cumpla rigurosamente la instrucción que el fabricante da en el propio envase. Entonces, lo importante es el sello SEC, producto certificado, producto de calidad. Otro tema también adicionado, porque es un producto de mucha venta en esta época, es el alargador eléctrico, que también tiene que tener este sello SEC que dé garantía de calidad. Esas son las recomendaciones que como superintendencia hacemos. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl. Bien, seguimos avanzando en esta entrega noticiosa a través de www.radiocuarenta y cinco punto cl y también en Radio Paraíso noventa punto nueve en la frecuencia modulada. Hoy estuvimos conversando con el secretario regional ministerial de gobierno, Jorge Díaz Guzmán, porque ayer en la tarde se realizó un gabinete para analizar los resultados electorales del día domingo, un gabinete, por cierto, con mucho sentido de autocrítica y donde se dio la lectura territorial a lo acontecido en esos comicios. Vamos a escuchar obviamente esta conversación que sostuvimos con el vocero de gobierno en torno primero a lo que se trató en el gabinete en torno a las elecciones de segunda vuelta presidencial. ¿Cómo encara el gobierno y esta última etapa de la administración a la luz de los resultados del día domingo? Bueno, para el gobierno de la región el resultado es de dulce y a gras, digamos, porque por una parte nosotros quedamos, no digo satisfechos, pero sí con una evaluación positiva del hecho de que en la región de Aysén nuestro proyecto político, nuestras ideas hayan sido recepcionadas de buena manera por la población y por eso el candidato que representaba nuestro mundo resultó vencedor. Y claro, eso en nada aceptó una conformidad respecto al resultado del país. Y se hizo un análisis respecto de cómo ese trabajo se hizo en las gobernaciones, nosotros nos referimos más bien a la cosa gubernamental, y hicimos un diseño respecto de lo que es el cierre del gobierno del año presupuestario, estamos a dos semanas de terminar el año, y luego viene el cierre administrativo, ¿cierto?, para que el nuevo gobierno reciba cada uno de los servicios, cada una de las gobernaciones y la intendencia de la manera más correcta posible, de tal manera que ellos puedan seguir el asunto del desarrollo para esta región. ¿Cómo debe? Bueno, el propio Jorge Díaz Guzmán, el vocero de gobierno, se refirió también al efecto positivo que tuvo para la región de Aysén y para Magallanes también la elección del domingo, ya que en la Patagonia ganó el abanderado del oficialismo Alejandro Guillér, y eso también es una lectura que quiso comentar a título personal el Ceremi Jorge Díaz Guzmán. La visión y la decisión geopolítica de la Presidenta de la República para Aysén y Magallanes y también para Arica, donde hubo un empate, hay prácticamente un empate, 49, 90 y tantos, y 50, 0, no sé qué, digamos, o sea, muy estrecha la votación, y resulta de que tanto en Arica, Aysén y Magallanes, la Presidenta implementó el plan especial de zonas extremas y generó una serie de políticas públicas que la población requería y que además se implementaron en el proceso de cuatro años, no son cosas que se pensaron para 10 o 12 años más, no obstante que están todas en implementación, en desarrollo, y por lo tanto yo creo que eso es un elemento clave. Y lo segundo es que efectivamente el rol del Estado en las zonas extremas es mucho más presente, mucho más necesario. La gente sabe que su bienestar depende fundamentalmente de cuánto el Estado se preocupe de ello y no el mercado, y por lo tanto, por consiguiente, la disposición para votar por un proyecto como el de la fuerza de la nueva mayoría, es mucho más posible, digamos, y es más evidente por el rol del Estado y por estas políticas públicas que se implementaron en las zonas extremas. Bien, pues, ahí estaba entonces la mirada positiva que daba el serem de gobierno Jorge Díaz a los resultados obtenidos por Alejandro Guillera acá en la región de Aysén y también en Magallanes, donde el abanderado del oficialismo ganó. No, se impuso a Sebastián Piñera, claro que a nivel país eso naturalmente no fue de esta manera, pero hay sin duda ahí un sello, una impronta que queda para poder seguir trabajando. Y vamos a escuchar ahora a la jefa regional de correos, a Mónica Oyarzún, quien se refirió a esta campaña solidaria para padrinar a niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Hay un buzón donde están sus cartas, uno puede ir, elegir una o más, pero no ha estado muy buena la campaña. Vamos a escuchar lo que nos dijo la jefa de correos en torno a este tema para incentivarlos a ustedes a que vayan hasta allá e idealmente puedan sacar una o más cartas y sumarse a esta iniciativa. Hola, buenas tardes. La verdad, la campaña la hicimos en lanzamiento el día 20 de noviembre y estamos bastante preocupados porque nos han llegado 135 cartas y solamente 32 cartas han sido apadrinadas. Tuve el llamado a gobierno regional, así que a través de los scouts del Liceo San Felipe Benicio, hoy día les llevaron 30 cartas, así que ahí ya subimos un poquito el número. Pero sí ha estado muy lenta la concurrencia de gente acá en la sucursal a venir a padrinar sus cartas, así que hacemos un llamado a la comunidad de Coyhaique, que venga, que se acerque. Tenemos cartas de localidades lejanas, nos llegaron cartitas de niños de Puerto Aguirre, de otras localidades también. Todos los años Puerto Aguirre nos envían sus cartitas, así que esos niñitos están esperando su regalo. Bueno, recuerden que tenemos dos maneras de poder repartir los regalos. Una es trayéndolos directamente para acá y nosotros nos hacemos cargo de la distribución y la otra manera es que cada persona verifique dirección y la vaya a dejar directa a domicilio en el caso de que sea de acá de Coyhaique. En el caso de que sea de algunas localidades, nosotros nos encargamos de la distribución de esos regalitos. ¿No le pido, pero si no, otro año estamos por regalos? Muy, muy mal, muy, muy mal. El año pasado estamos, bueno, nosotros ya estamos al término de la campaña, esta campaña se termina el día 22 de diciembre, oficialmente se termina el 22, a lo mejor regionalmente la vamos a tener que terminar un poquito más, extenderla un par de días más la próxima semana a lo mejor. El año pasado tuvimos una súper buena recepción, tuvimos el 94% de las cartas apadrinadas y esa es mi preocupación que tengo ahora, que puedan ser los mismos niños que se han repetido, que todos los años vienen a dejar su carta y este año no puedan tener su regalito. Así que, último llamado para la comunidad de Coyhaique es que se acerque, que venga a las oficinas de correo de Chile, Cochran 226, tenemos el horario continuado desde las 9 de la mañana hasta las 18.30. Hay un buzón especial para poder venir, leer y elegir su cartita. Así que los invito a todos a que vengan a padrinar o a madrinar su cartita. Bien, pues ahí teníamos a Mónica Oyarzún, la jefa regional de Correos de Chile, haciendo un llamado bastante claro y bastante duro a la vez. No es posible que llevemos menos de un 50% de contribución ciudadana a esta campaña que tiene como único objetivo poder llevar un regalo, un presente a niños y niñas cuyas familias no están en condiciones económicas de poder compartir con ellos un regalo de Navidad. Hay tiempo, quedan todavía tres días para el término formal de la campaña. Ojalá que no sea necesario extenderla. Es tan simple. Ir, sacar una carta, leer días si uno quiere y sensibilizarse con la que más les llegue al corazón y hacer llegar un presente a esos niños y niñas. No estamos hablando de bicicletas, de rodados, un presente. Cualquier cosa para ellos es muy significativo, así que obviamente vamos a estar recalcando hoy, mañana y durante todos los días que sea necesario, esta semana idealmente, que vayan al correo. Hay un buzón prácticamente ahí en la oficina de acceso a mano izquierda y de ese buzón usted puede elegir cualquier carta. Da lo mismo y su presente lo va a mandar correos a las localidades donde usted no pueda llegar. Así que no se preocupe de eso. Lo importante es que vaya y que se haga cargo de esta acción solidaria de poder apadrinar o amadrinar, como lo decía Mónica, a un niño o niña de nuestra región que, si no es por usted, simplemente no van a tener un presente de Navidad. Bien, cuatro minutos faltan para las trece horas en este horario. Recordemos que luego, a través de la Radio Paraíso, en el noventa y nueve punto nueve, ustedes también pueden sintonizar este informativo. Así que nos despedimos, dando paso también a que nuestros compañeros de esa emergencia modulada compartan este espacio informativo que produce y transmite de manera directa de sus estudios en Coyhaique Radio 45 Sur. Como siempre, les agradecemos su compañía. Mañana nos volvemos a encontrar. Y para quienes siguen la Radio 45 Sur, les cuento que hoy en la tarde estarán los dirigentes del condominio Los Mañíos contándonos la situación que los afecta y las críticas que han formulado a la Ceremi de Vivienda porque ellos consideran que su lugar de residencia debe ser priorizado para un programa de mejoramiento térmico. Digo, todos los detalles desde las diecinueve horas acá en www.radio45.cl para que nos acompañen. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva.